un poco distante uno de los conchos de nosotros acá frente al canal acaba de ser accidentado aquí al frente por este vehículo en ese mismo lugar que estamos viendo el 911 llegó ya adiós le van a dar la primera asistencia de inmediato aquí ahora ah 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 El nuevo 1-1 está haciendo el trabajo. Vamos a acercarnos para preguntar el estado de salud de los jóvenes que fueron chocados. Me gusta hacer la imagen del Ejo así para que no se vea. ¿Verdad? Ahora que pueda ser publicada, no puedo hacer la receta. ¿De dónde era que venía el vehículo? ¿El vehículo venía de acá era? Señor. ¿El vehículo venía de aquí o él venía por acá? No, yo venía de allá y ellos cruzaron de allá para acá. ¿Usted venía en la camioneta? Sí. En la guagua. Sí. Caramba. Qué lamentable. De la nada salieron. Bendito Dios. ¿Ustedes de aquí, de Moca? Sí. Vamos a esperar que se pongan bien. Vamos a esperar un accidente. Dime. ¿Cómo te sientes? No, yo no tengo nada. No, yo no tengo nada. ¿Eh? Yo no tengo nada. No, caballero. ¿Pero no te duele la piel? Yo no tengo nada. Yo lo que estaba golpeado es la muchacha. Tienes que se mueve con la muchacha y se mueve con el baño y meterme los dos. Eso hay punto. ¿Cuál es el nombre tuyo? Rosa Ramón, que yo decido. ¿Tú venías con un servicio con el jefe? Sí. Ahí mismo, caballero. Yo no sé, y ahí venía de allá. ¿Cuál es el camino? Sí, venía. Después blanca. ¿Cuál es el camino? ¿Entonces? Luego, de cerca, v know, se 내� ресurta. Enseguida, no mira! Son de repente con un orpharrito con una mauvaxía. Enseguidaidera, carácter, nooden por algún chronic. Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Usted me dijo qué?